Mira, todo ha terminado sin haber comenzado Por culpa de tu traición, Teresa Oye, pues triste el engaño Y ya no hay reclamo de aquella traición Teresa, quiero que así tú lo entiendas Que por ti, Teresa, no voy a sufrir, Teresa Pero quiero que comprendas que sin mi Teresa No vas a vivir Ay, quiero que así tú lo entiendas Que por ti, Teresa, no voy a sufrir No te enfades, Teresa, que por ti no voy a sufrir No te enfades, Teresa, que por ti no voy a sufrir No, 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 no pienses, Teresa, que sin ti no voy a vivir No, 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 no pienses, Teresa, que sin ti no voy a vivir Pero que no te enfades, Teresa, que por ti no voy a sufrir No, 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 no te enfades, Teresa, que por ti no voy a sufrir Y me dijiste, y por eso, que yo te quería Y tú me dijiste, y por eso, que yo te quería Y tu me diste que yo te quería Y por eso yo te quería Y tu me diste que yo te quería ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa?